CREEMOS QUE AL INTEGRAR IDEAS DE LA INDUSTRIA DE LOS JUEGOS, EL APRENDIZAJE GAMIFICADO O LA SIMULACIÓN, PODEMOS INVOLUCRAR MUCHO MÁS A LOS ALUMNOS, HACER LAS CIENCIAS MUCHO MÁS DIVERTIDAS Y ANIMAR A LOS ALUMNOS A ENFRENTARSE A LOS DESAFÍOS GLOBALES. AL INTEGRAR SIMULACIONES EN LABORATORIOS VIRTUALES PERMITIMOS QUE LOS ALUMNOS TENGAN ACCESO ILIMITADO Y ECONÓMICO Y QUE PRACTICEN TODO LO QUE QUIERAN HASTA QUE ENTIENDAN LOS CONCEPTOS PERFECTAMENTE. NORMALMENTE HOY EN DÍA CUANDO LOS PROFESORES ENSEÑAN CIENCIA, DAN CLASES EN EL AULA Y DESPUÉS LOS ALUMNOS HACEN PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO. LO QUE SOLEMOS HACER ES TRABAJAR CON ALUMNOS Y PROFESORES Y LES HACEMOS UNA PEQUEÑA PRUEBA ANTES DE QUE VAYAN A LOS LABORATORIOS DE VERDAD. PRACTICAN Y APRENDEN UTILIZANDO SU PROPIO PORTÁTIL O TABLETA, IGUAL QUE ENTRENA UN PILOTO EN EL SIMULATOR DE VUELO ANTES DE ACCEDER AL AVIÓN. ACTUALMENTE TENEMOS MÁS DE 70 SIMULACIONES DIFERENTES QUE DURAN DE 30 MINUTOS A UNA HORA. PUEDES APRENDER, POR EJEMPLO, SOBRE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO, SOBRE COMO HACER EXPERIMENTOS DE FORMA SEGURA EN UN LABORATORIO MUY CARO. SOLEMOS CREAR UNA TRAMA INTERESANTE PARA CONTEXTUALIZAR LA SIMULACIÓN. NOS GUSTA LLAMARLO APRENDIZAJE GAMIFICADO PORQUE NOS CENTRAMOS EN EL APRENDIZAJE. TAMBIÉN PODEMOS CENTRARNOS EN OTRO ÁMBITO EN EL QUE ENSEÑAMOS ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER. CODIFICAMOS LAS INVESTIGACIONES DEL MID, POR EJEMPLO, Y PONEMOS ESA TECHNOLOGÍA A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS A NIVEL GLOBAL, ANTES INCLUSO DE QUE ESTE DISPONIBLE FÍSICAMENTE EL HARDWARE PARA LOS ESTUDIANTES. EN EL CASO DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER, CREAMOS UNA SITUACIÓN EN LA QUE UNA HIJA VA A VER A SU MADRE QUE HA SIDO DIAGNOSTICADA CON CÁNCER. Y EL ALUMNO APRENDE A TOMAR MUESTRAS DE SANGRE DEL PACIENTE Y VA AL LABORATORIO PARA AYUDAR A IDENTIFICAR EL TIPO DE CÁNCER Y EL TRATAMIENTO ADECUADO PARA EL PACIENTE. AL FINAL VE Y SIENTE COMO LA HIJA, LA FAMILIA, HA SUPERADO ESE DURO RETO. AL ENSEÑAR ESTO A LOS ALUMNOS, SU COMPROMISO Y ENTENDIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LO QUE APRENDEN AUMENTA CONSIDERABLEMENTE. TAMBIÉN TENEMOS SIMULACIONES EN LAS QUE PUEDES APRENDER SOBRE CÓMO UTILIZAR EL ATN DE LAS PLANTAS PARA CREAR MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PARA DISTINTAS ENFERMEDADES. EN LA REALIDAD VIRTUAL, EL ALUMNO SUE ESTAR INMERSO EN SU PROPIA EXPERIENCIA VIRTUAL, PERO EN REALIDAD ES POSIBLE CONECTAR DISTINTAS EXPERIENCIAS VIRTUALES Y CREAR UNA EXPERIENCIA VIRTUAL CONJUNTA. EL PRIMER NIVEL CON EL QUE QUEREMOS TRABAJAR ES INVOLUCRAR A LOS PROFESORES EN LAS EXPERIENCIAS VIRTUALES DE LOS ALUMNOS PARA QUE PUEDAN ACCEDER Y AYUDAR A UN ALUMNO CUANDO LO NECESITE. LO MÁS INTERESANTE ACERCA DE LA REALIDAD VIRTUAL ES QUE EL PRECIO ESTÁ BAJANDO TANTO QUE MUCHOS ESTUDIANTES ALREDEDOR DEL MUNDO TENDRÁN ACCESO TOTAL A LA REALIDAD VIRTUAL. ESTAMOS TRABAJANDO CON DIFERENTES PROVEEDORES Y CREEMOS QUE DENTRO DE POCO TIEMPO TENDREMOS UNA EXPERIENCIA VIRTUAL COMPLETA POR 300 DÓLARES O MENOS. Y ESO SI QUE HACE POSIBLE LLEVAR LA REALIDAD VIRTUAL A LAS AULAS. ES UN CAMPO MUY NUEVO. POR ESO NOS RESULTA DIFÍCIL DEMOSTRAR QUE REALMENTE FUNCIONA. PERO ESTAMOS VIENDO ESTUDIOS MUY RECIENTES QUE PROMETEN MUCHO Y QUE DEMUESTRAN QUE EL COMPROMISO DEL ALUMNO ES MUCHO MAYOR CUANDO SE ENCUENTRA EN UN ENTORNO VIRTUAL. ESTO PERMITE QUE LOS ALUMNOS PRACTIQUEN DE FORMA INDEPENDIENTE Y QUE ESTÉN PREPARADOS PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO UNA VEZ QUE HAYAN ACABADO LOS ESTUDIOS. MUZIEK. DENENSE. DUBO CENTER. MUZIEK. MUZIEK. ¡Gracias!